Bueno amigos, los ingredientes son muy sencillos, así que lo primero que voy a hacer va a ser empezar a cernir acá 300 gramos de harina. Siempre la harina es mejor cernirla para que quede sin ningún grumo y quede más aireada la masa. Listo, ya tenemos la harina cernida, vamos a agregar la sal, entreveramos, una cucharadita de sal nada más, entreveramos bien, vamos a hacer un hueco en el centro y vamos a agregar el aceite. Y acá vamos a empezar a agregar, son 30 mililitros de aceite y vamos a empezar a agregar 150 mililitros de agua hirviendo, es importante que el agua esté hirviendo. Con mucho cuidado porque está caliente, vamos a amasar. Y acá vamos a agregar, son 30 mililitros de agua hirviendo, es importante que el agua esté hirviendo, es importante que el agua esté hirviendo, es importante que el agua esté hirviendo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha descansado una media hora más o menos. Miren que linda masa, miren, ¿ven? Queda muy linda la masa. Así que vamos a amasar un poquito para que se suavice un poquito más. Vamos a cortar una parte y vamos a empezar a estirar. Yo lo voy a cortar por partes y lo voy a empezar a estirar. ¿Ven? Queda bien, bien. ¿Ven? Queda una masa muy, muy flexible. Ni siquiera necesita harina como esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Unas empanadillas. Empanadillas. Sí. Muy deliciosas, súper crocantes. Y vieron lo fácil de la masa. Las vamos a hacer fritas, dulces o saladas. A la preferencia del cliente. La gente está preguntando, ¿cuándo vas a hacer los turrones de Doña Peppa? Ya vendrán los turrones de Doña Peppa. Los turrones peruanos, riquísimos. Eso, ahora que se viene la Navidad, también se puede hacer esa clase de turrón. Perfectamente. Porque hay mucha gente que no sabe, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que no conoce esa receta más. Mi canal mira mucha gente argentina que no conoce muchas recetas extranjeras que son tan fáciles de hacer y tan ricas. Bueno, amigos, miren. Prácticamente queda una masa finita, transparente. Miren, no se pega. Miren, ¿ven? Apenas debe ser unos 2 milímetros. Así que aquí, con un disco, voy a cortar. Acá creo que van a salir unas 3. Este resto lo sacan, lo vuelven a amasar y sirve perfectamente para volverlo a estirar. Ahora miren lo que vamos a hacer. Si lo van a hacer dulce, vamos a poner un poquito de dulce en el centro, un poquito de dulce en el centro. Ahí. Cerramos. Apretamos bien. Y le vamos a pasar el tenedor así. Para que cierre bien la empanada. Y miren. Ya la tenemos. También las pueden formar con algún marcador de empanadas perfectamente, no pasa nada. Estas las vamos a hacer dulces. También les voy a mostrar que se pueden hacer saladas y quedan riquísimas también. Vamos a poner relleno. Yo tengo un relleno que habíamos hecho acá para una papa rellena. Así que vamos a poner un poquito de relleno. Así. Mis empanadas son chiquititas. Cerramos bien. El relleno tiene que estar bien frío. Quedan perfectas. Así que así vamos a hacer con todas nuestras empanaditas. Bueno, quiero que vean la cantidad que salieron. Acá hicimos saladas y acá hicimos dulces. Así que amigos, acompáñenme a la cocina y vamos a empezar a freír estas deliciosas empanadas. También las pueden hacer al horno. Así que acompáñenme a la cocina. Bueno amigos, luego de que el aceite está bien caliente, vamos a empezar a freír estas empanaditas. Miren, tenemos que hacer la prueba del aceite caliente. Vamos a echar un pedacito de masa porque el aceite tiene que estar bien caliente. Y cuando la masa la echamos y queda flotando encima, ahí está el punto de nuestro aceite. Recuerden que la masa está toda cocida. Así que vamos a esperar un poquito más. Miren, ven? Ahí ya tenemos el punto de nuestro aceite. Apenas flota el pedacito de masa, ahí ya tenemos el punto de nuestro aceite. Así que vamos a poner nuestras empanadillas. Ven? Las empanadas tienen que flotar en el aceite, amigos. Nada de que poquito aceite, les van a quedar mucho mejor. Lo pueden hacer, sí. Pero mucho mejor les van a quedar así. Ven? Enseguidita dora. Las damos vuelta. Rápidamente porque... Se hacen muy, muy, muy rápido. Así que vamos a irla sacando. Y la vamos poniendo en una rejilla a que escurra el aceite. Papel absorbente lo que pueden lograr es que se les humedezcan un poquito. Si las quieren crocantitas, les aconsejo que la pongan en una rejilla. Ven que rápido se hacen. Bueno, déjenme mostrarles la cantidad de empanadas que salieron. Acá están las saladas y acá están las dulces. Y la verdad que quedan deliciosas, amigos. No es por nada, pero quedan deliciosas. Miren esta empanada. Escuchen. Súper crocante. Miren. No me digan que no quedaron espectaculares. La verdad que quedan deliciosas. Tanto dulces como saladas. Así que, amigo, amiga, si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas. Que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Déjame tu comentario que es muy, muy importante para el canal. Regálame ese like que ayuda y ayuda mucho. ¿Qué les puedo decir, amigos? Espero que les haya gustado esta deliciosa preparación de empanaditas criollas con tan pocos ingredientes que las hemos hecho. Así que, amigo, te doy unas gracias infinitas por haber llegado hasta aquí. Sin nada más que decirle, los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Muchísimas, muchísimas gracias.